Ahí en todo Bolivar, ¿qué hace escuchar su zona? Escúchame, morenita, que yo te vine a cantar. Ay, a mí me gusta mi morena, mi morena ojo café. Ay, a mí me gusta mi morena, mi morena ojo café. Ay, no pongo triste si lo llega. Mi morena ojo café. Ay, a mí me gusta mi morena ojo café. Mi morena ojo café. Ay, a mí me gusta mi morena ojo café. Que la escuela va a empezar. Mi morena ojo café. Bailadora, baila bonito. Mi morena ojo café. Bailadora, baila bonito. Mi morena ojo café. Estambulero está tocando. Mi morena ojo café. Ay, a mí me gusta mi morena. Mi morena ojo café. Ay, a mí me gusta mi morena, mi morena ojo café. ¡Suscríbete al canal!